¿Qué te pasa, explícame? Me atacaron anoche. ¿Dónde fue eso? En Ascuarno. ¿En? En Ascuarno. ¿Cómo pasó todo? Me encañonaron. Yo iba a llevar unos... ¡Cambio! Yo iba para la casa de mi mamá y el hijo mío. Iban a hacer un trabajo, entonces yo tenía que ir a llevar algo allá. Y me atacaron ahí, llegando a la ciudad. ¿Ustedes te atacaron a ti por qué tú estás detenido? No sé, vea, me dieron un tiro. No sé por qué me tiraron. ¿Cuántos eran ellos? Dos. ¿Qué te manifestaron? El teléfono y el otro. ¿Pudiste identificarlo? ¿Pudiste ver cómo eran? No, porque andaban con una acarilla y un papá con una brilla. ¿Entonces por qué no estás detenido hoy? No sé decir. ¿Cómo es el nombre tuyo completo? Con la identificación, supuestamente. ¿Cómo es el nombre tuyo? José Vladimir Rosario. ¿De dónde tú eres? De juicio. De juicio. De juicio. De juicio. De juicio.